y continuamos orando por ti tú que eres ese gran oyente que estás siempre ahí dispuesto a escucharnos estamos orando por cada una de esas personas que tuvo la gran idea de crear esta gran obra como es radio natividad estamos orando por ti por cada servidor por cada una de las personas que manejan los controles de esta emisora y estamos orando por cada uno de esos enfermos que están allí esperando una voz y una palabra de aliento seguimos entonces aquí desde radio natividad hoy en el tercer día de la novena al sagrado corazón de jesús vamos a iniciar vamos a abrir nuestro corazón a ese sagrado corazón de jesús para que él siempre esté dispuesto a recibirnos a estar junto a nosotros a estar allí acompañándonos en cada aflicción en cada alegría en cada pena abrimos nuestros corazones no sólo en estos nueve días de oración siempre siempre estaremos aquí sagrado corazón de jesús en ti confiamos iniciamos entonces por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén petición al sagrado corazón de jesús jesús mío señor de mi alma tú prometiste que tu divino corazón sería el océano de misericordia para los necesitados que confían en ti creo firmemente que puedes concederme lo que te pido a mí y a todos los que estamos en estos nueve días junto a ti aunque sea preciso un milagro a dónde debería acudir sino a la puerta de tu corazón benditos los que en ti esperan o jesús yo te confío a tu corazón la intención de mantenernos siempre tus puertas abiertas las puertas abiertas a sanarnos a sanar todas nuestras dolencias a darnos la salud a toda venezuela y al mundo entero esa es nuestra gran petición a que sanar tantos corazones sagrado corazón de jesús míralo y hazlo que tu corazón te digne que tu corazón actúe como corresponda o jesús yo cuento contigo confío en ti me entrego y me consagro a ti me siento segura en ti sagrado corazón de jesús en ti confío oh jesús mío que dijiste en verdad les digo pidan y recibirán busquen y encontrarán llamen y se les abrirá he aquí que yo llamo yo busco y yo pido la gracia señor de que nunca se apague la voz de esta emisora y que siempre todo lo que sea señor toda esa onda llegue allí a consolar todos esos corazones que abren sus puertas para recibir a radio natividad padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sagrado corazón de jesús en ti confío y espero o jesús mío que dijiste en verdad les digo todo lo que pidáis a mi padre en mi nombre se lo concederá he aquí a tu padre en tu nombre yo pido la gracia señor de que siempre estemos dispuestos a orarte con un corazón limpio señor abrirnos las puertas de nuestro corazón señor para que tú siempre estés con nosotros en las buenas en las malas en las alegrías en las penas amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sagrado corazón de jesús en ti confío y espero oh jesús mío que dijiste en verdad en verdad les digo el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán he aquí que apoyado en la infalibilidad de tus santas palabras yo pido la gracia de que siempre tus palabras lleguen a todos señor a todos los que quieran los que te amen los que te acepten y lo que los que esperen de ti señor y también los que no te aman amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofende no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sagrado corazón de jesús en ti confío y espero oh sagrado corazón de jesús a quien es imposible no tener compasión de los infelices ten piedad de todos nosotros pobres pecadores y concédenos la gracia que te pedimos por intercesión del corazón afligido e inmaculado de maría tuya y nuestra tierna madre san jose padre adoptivo del sagrado corazón de jesús ruega por nosotros amén día 3 oh consolador corazón de jesús tú que prometiste consolarnos en todas nuestras aflicciones escucha nuestras plegarias por nosotros y por los que más las necesitan amén letanías al sagrado corazón de jesús señor ten piedad cristo ten piedad señor ten piedad cristo óyenos cristo escúchanos dios padre celestial ten misericordia de nosotros dios hijo redentor del mundo ten misericordia de nosotros dios espíritu santo ten misericordia de nosotros trinidad santa un solo dios ten misericordia de nosotros corazón de jesús hijo del eterno padre ten piedad de nosotros corazón de jesús de majestad infinita ten piedad de nosotros corazón de jesús templo santo de dios ten piedad de nosotros corazón de jesús tabernáculo del altísimo ten piedad de nosotros corazón de jesús casa de dios y puerta del cielo ten piedad de nosotros corazón de jesús hoguera ardiente de caridad ten piedad de nosotros corazón de jesús asilo de justicia y de amor ten piedad de nosotros corazón de jesús lleno de bondad y de amor ten piedad de nosotros corazón de jesús abismo de todas las virtudes Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús digno de toda alabanza Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús rey y centro de todos los corazones Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús en quien están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús en quien habita toda la plenitud de la divinidad Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús en quien el Padre halló sus complacencias Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús deseo de los eternos collados Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús paciente y de mucha misericordia Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús rico para todos los que te invocan Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús fuente de vida Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús propiciación por nuestros pecados Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús abrumado con insultos Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús magullado por nuestras ofensas Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús hecho obediente hasta la muerte Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús traspasado por una lanza Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de toda consolación. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, víctima de los pecadores. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, delicia de todos los santos. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros, Señor. Jesús, manso y humilde de corazón, asemeja nuestro corazón al tuyo. Dios todopoderoso y eterno, mira al corazón de tu santísimo Hijo y las alabanzas y satisfacciones que te tributa en nombre de los pecadores y de los que buscan tu misericordia. Concédenos el perdón en nombre del mismo Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Ofrecimiento al Sagrado Corazón de Jesús, oh Sagrado Corazón de Jesús, fuente de toda bendición. Te adoro, te amo y con verdadera aflicción por mis pecados, te ofrezco mi pobre corazón. Hazme humilde, paciente, puro y enteramente obediente a tu voluntad. Concédenos en medio del peligro, consuélanos en nuestras aflicciones, danos salud del cuerpo, ayuda en nuestras necesidades temporales, tu bendición en todo lo que haga y la gracia de una muerte santa. Amén. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús, oh Amigable Corazón de mi Salvador, te adoro, oh Compasivo Corazón. Te ofrezco mi corazón y me conmueve profundamente todo lo que tú has hecho y sufrido por mí. Si te doy todo mi corazón, átalo eternamente a ti. Inflámalo con tu amor, inspíralo con tus sentimientos, que mi corazón conozca tu voluntad y practique tu virtud. Oh Sagrado Corazón de Jesús, lleno de infinito amor, despesado por mi ingratitud, traspasado por mis pecados, pero aún lleno de amor hacia ti. Aún tú lo tienes lleno de amor hacia mí y hacia todos nosotros. Acepta la consagración que te realizamos de todo lo que vamos y de lo que tenemos. Toma todas las facultades de nuestras almas y de nuestros cuerpos. Acércanos cada día más a tu Sagrado Corazón. Y allí, cuando puedas recibir la lección, enséñame tus benditas costumbres. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío y espero. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, te alabamos y te bendecimos. Te consagramos, Señor. Todas estas intenciones, todos estos corazones. Todos, Señor, estamos en ti, Señor. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron allí. También queremos darle gracias en estos momentos a esa gran estación de la grita, la 97.3, que está enlazada a Radio Natividad y en oración. Ellos han abierto las puertas de sus corazones para enlazarse junto a todos nosotros. Señor, tú eres grande, amoroso y misericordioso. Por eso, una vez más te decimos, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confiamos y esperamos. Saludamos y felicitamos a todos, nos felicitamos los unos con los otros y a todos. Y felicitamos a esa gran emisora que se ha enlazado, la 97.3 de la grita, junto a todos nosotros, en esta gran oración, en esta gran jornada, dedicada a ti, Señor, y a ti, Santísima Virgen María de Jerusalén. Muchísimas gracias. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Señor, bendícenos a todos, que esta bendición llegue hasta los rincones más pequeños de todo nuestro estado Táchira, para que todos seamos bendecidos en esta gran noche, de este hermoso día que nos has regalado, en estos 11 años de Radio Natividad. Muchísimas gracias, un gran abrazo y un aplauso a todos ustedes, porque de verdad, toda esta alegría, esta emoción, es por todos ustedes que están allí, siempre, sintonizando la 90, la 101.7 FM y la 95.7, y hoy, la 97.3 desde La Grita. Que Dios y Mamita María nos bendiga a todos. Un gran abrazo.